Manejo de conflictos Tu cónyuge es bendición de Dios, no tu enemigo. Tu lucha no es contra las personas. Necesitas aprender a gobernar los ambientes. Efesios capítulo 6 versículo 12 expone Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. No debemos pelear entre nosotros, sino estar en acuerdo reconociendo el poder que tenemos juntos para vencer los poderes espirituales. Es más importante evitar la contienda que tener la razón. La respuesta amable apacigua los ánimos. Valoremos la paz y el amor en nuestros hogares sobre salirnos con la suya o ganar la pelea. Establezcamos que en nuestro hogar no se grita. Esforcémonos por dialogar en lo que estemos de acuerdo y en lo que no. Solo el poder de Dios podrá transformar el patrón de conducta de los gritos y pelea continua. Establezcamos que no nos iremos a dormir enojados, que siempre hablaremos, que no dejaremos que el enojo nos lleve a la agresión. Palabras groseras, no se trata de quien gana o quien tiene la razón, se trata de construir y no de destruir. Sembremos amor, paz y armonía aun cuando su cónyuge siembre disensión. Si surge una pelea, uno de los cónyuges asuma una actitud de oposición activa contra la contienda. Uno de los dos debe ser conciliador, tratar de solucionar. La clave está en parar el conflicto en el instante mismo que comienza. No hay que dejar que el enojo se apodere de los dos y que la contienda sea agrable. Que tengamos parejas peleadas por días. ¿Qué estás sembrando en estos días? Valoremos la paz que Jesucristo obtuvo para nosotros en la cruz. Hablemos, conciliemos, amemos y sembremos vida. Reflexionemos. ¿Hemos aprendido a manejar los conflictos en el hogar? ¿Somos los conciliadores o los problemáticos? No existe ningún justificativo para buscar pelea en el matrimonio. Más bien, siempre busquemos soluciones. Versículo de reflexión. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Proverbios, capítulo 15, versículo 1. Salmo 91 El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarme de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llevaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Salmo 91 Oremos Padre amado, necesito sembrar buenas semillas. Ayúdame sabiamente a seleccionar semillas de bien, semillas de amor, paz, gozo, cordialidad, y que con palabras de edificación las pueda regar todos los días. Ayúdame para que en un buen tiempo y con constancia, perseverancia y sin desistir, creyendo que con tu presencia podré muy pronto cosechar un matrimonio que dé vida. Y abundancia de paz donde tu Padre amado seas el centro y el origen de todo lo bueno y de toda abundancia de fruto que tengas para nuestra familia. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y Amén. Gracias por quedarte aquí en el video. Hoy estamos hablando de manejo de conflictos. Qué importante es manejar los conflictos dentro del matrimonio. Ahora más que nunca es importante de que seas una persona, un hombre o una mujer con pensamientos positivos. Que no te dejes dominar por tus sentimientos, por tu forma de pensar en forma negativa. Que más bien te dejes influenciar por la palabra de Dios para que el enemigo no te pueda manipular. Realmente los conflictos en el matrimonio son ocasionados por esos sentimientos o esos resentimientos que se han quedado en tu corazón. Y que hace que aflore en los momentos de enojo. Por eso nunca debes reaccionar ante palabras hirientes o ante palabras que puedan hacer que se exacerbe esa emoción negativa y de coraje. En esos momentos es mejor retirarse. Es mejor bajar el enojo. Es mejor orar para poder controlar esa carne que pueda salir al momento de la contienda. Recuerda que no puedes irte a dormir con enojo. En ese momento ora para que Dios limpie tu mente, tus pensamientos y tus sentimientos. Y puedas sacar todo aquello que pueda convertirse en amargura o resentimiento. Hoy es importante que si por algún motivo ya no estás con tu esposo, tu esposo está fuera de casa en pecado. Tú no dejes que ese resentimiento se siembre en tu corazón. Comienza a orar para poder redarguir esos pensamientos y poderlos sacar de ti. Dejar que Dios transforme y restaure tu mente. Que pueda hacer que esos pensamientos salgan de tu diario vivir y que comiences a llenarte de amor, de perdón, para poder salir adelante y caminar de la mano del Señor. Hoy más que nunca debemos llenarnos de la palabra de Dios para que Él sea limpiando nuestra tierra, limpiando nuestro territorio de manera que podamos sembrar semillas de amor, de esperanza, de gozo y de perdón. Gracias por llegar al final de este video. Espero que te haya servido y que haya sido de edificación para tu vida y para ayudarte a caminar en este proceso. Y nos vemos en el próximo video.